La campaña Llegaremos a Tiempo, enmarcada dentro del Programa de Prevención de Juego Patológico en Menores y Jóvenes, impulsada por la Asociación Aprex de Don Benito, arranca hoy jueves 16 de agosto con su primera actividad en Villanueva de la Serena. Concretamente se ha instalado una mesa informativa en la Plaza de las Pasaderas durante toda la mañana, se han informado sobre los riesgos de las conductas de juego. Se trata de la primera actividad que se va a desarrollar pero que continuará a partir de septiembre en los diferentes centros educativos de la Mancomunidad de la Serena, con el fin de informar y sensibilizar mediante talleres, charlas y entre otras acciones sobre el riesgo de las conductas de juego. Un programa dirigido también no solo a jóvenes sino también a familiares, como lo explica Isabel Aliseda, psicóloga de Aprex Don Benito. ¿Cuál es la primera fase del programa de prevención de juego patológico en menores y adolescentes? Esta primera fase consiste básicamente en una campaña de difusión y sensibilización a la población en general, pero sobre todo va dirigida a jóvenes y menores con respecto al problema de juego patológico que se nos está presentando. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? ¿Cómo se puede prevenir todo esto? Bueno, en primer lugar, la prevención tiene que partir de la educación, de la familia. Está claro que el juego forma parte de la vida de las personas desde que nacemos, de hecho es un agente socializador, desde que somos pequeñitos conocemos jugando, aprendemos jugando. Entonces tenemos un poco que enseñar a estos menores, a estos chavales que el juego puede ser problemático si interfiere de manera importante en tu vida, si dejas de hacer cosas, si te gastas más de lo que tenías pensado. O sea, tan fácil como si tú quieres jugar. Porque es cierto que nosotros como asociación y sabiendo los problemas que trae el juego patológico, desde luego aconsejamos no jugar. Pero está claro que habrá niños, habrá personas y habrá jóvenes que jueguen. Entonces, que sean conscientes y que tengan todo tipo de información, no solo la información de la publicidad, de los famosos, que parece que nos venden como que es un dinero fácil, que es muy divertido, es muy divertido hasta que deja de serlo. Entonces, ellos tienen que concienciarse, tienen que saber que hay que poner límites, que hay que ser responsables, que si yo voy a jugar y he decidido que me voy a gastar 10 euros, no me puedo gastar 20, que en el momento en que yo estoy gastando más de lo que he pensado, que estoy dedicándole más tiempo del que en un momento pensaba, tiene que encenderse una alarma, es decir, esto tengo que pararlo. Y también es muy importante la preocupación del entorno, porque normalmente son los primeros que dan la voz de alarma, que entienden que el chaval se aleja, que ha dejado de hacer otras cosas como deporte, como salir con los amigos y luego los cambios de humor que suelen tener y por supuesto la falta de dinero, a veces pues falta dinero, gastan más de la cuenta o a lo mejor llegan a casa con una cosa que es mucho más cara de lo que se pueden permitir, porque pueden haber tenido pues un día que han ganado, pero que son los menos, porque ahí se empieza ganando la fase del principiante que lo llamamos, que bueno, un chaval echa un euro, le tocan 300 y bueno, esto ya se le abre y se le refuerza esa conducta, es decir, hay un refuerzo positivo, entonces voy a repetir la conducta, pero llega un momento en que entra la fase de desesperación, que juego más, más tiempo, más dinero y entonces ya se nos va de las manos y vienen los problemas. Y eso es lo que intentamos con este programa de prevención, que los chavales sean conscientes y que tomen la decisión de jugar o no jugar, pero sabiendo todo tipo de información. ¿Ha cambiado el perfil del jugador? Efectivamente, antes nos encontrábamos con una persona entre 35 y 40 años y casi todos con problemas de máquinas traga perra, las máquinas tipo B, y ahora nos encontramos con un joven entre 25 y 30 años, sobre todo con el problema de las salas de apuestas, o sea, los juegos de apuestas, de azar. Bueno, aparte de esta actividad que es la primera y se hace en Villanueva La Serena, continuaréis a partir de septiembre con diferentes acciones, ¿verdad? Cuéntanos un poquito en que van a consistir. Pues mira, las siguientes acciones del programa, que ya nos pondremos en coordinación con Tamara, que es la técnico de prevención de aquí del Ayuntamiento de Villanueva, será por los centros educativos, porque sí que es cierto que el programa se desarrollará eminentemente en el programa en el ámbito educativo. También está orientado a las familias, o sea, habrá charlas de prevención, de información y de orientación a las familias, pero sobre todo queremos trabajarlo en el ámbito educativo. En los niveles de quinto y sexto, por supuesto, el programa está adaptado al nivel educativo y la edad de los participantes, y a niños ya mayores de la ESO e incluso en jóvenes, ya mayores de 18 años. El programa básicamente son talleres, talleres de prevención, de charlas, debates, visionados de vídeo, del juego problemático, también distinción entre lo que es un juego con apuestas y sin apuestas, juego problemático y juego saludable, es decir, que ellos participen desde pequeños, que vayan participando y que vayan sabiendo distinguir perfectamente que es un juego para divertirse y que es un juego problemático, para valerse de problemas, para intentar ganar dinero, que es donde ya se nos va un poco de la mano. Por su parte, Mónica Calurano, concejal de Política Social y Dependencia, explica que la proliferación de casas de apuestas es un problema que preocupa al Ayuntamiento. Además, Calurano destaca que en Villanueva de la Serena se han llevado a cabo controles policiales en el que no se han encontrado, afortunadamente, ningún menor de edad. Bueno, pues desde la Asociación Aprex se pusieron en contacto con nosotros por la problemática que, como sabéis, es una problemática que preocupa a este Ayuntamiento, que es la proliferación de las casas de apuestas, sobre todo en el ámbito juvenil y de menores de edad. Afortunadamente, se han hecho controles policiales y en Villanueva de la Serena, por ejemplo, no ha habido ningún menor dentro de las casas de apuestas. Pero no por ello, seguimos trabajando en la prevención y la información que, en definitiva, yo creo que lo que puede erradicar esta problemática que actualmente es un problema, bueno, pues de la sociedad, es un problema incluso de salud pública. Efectivamente, como decía su presidenta, el perfil del usuario usuario ha cambiado. Cuando antes era un señor de, bueno, pues de mediana edad, frente a una máquina de tragaperra, ahora puede serlo un chico joven dentro de una sala de apuestas, pero también desde los móviles. De forma que ni siquiera sabemos que está apostando, ¿no? Y, bueno, pues esto es un problema que tenemos que abordar desde las administraciones públicas y es un problema que estamos muy concienciados y que vamos a llevar a cabo una serie de actuaciones en nuestra ciudad, en Villanueva de la Serena, pues con la ayuda de Aprex y, bueno, también desde la Secretaría Técnica de Drogodependencia.